Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevan en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos nos guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguas Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Que digan que comenten lo que quieran Que nos juzguen si desean Que nos lleven a la guerra Aunque nos saquen del pecho al corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Nuestro amor Nuestro amor No es una novela No es una novela Este amor Corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor Es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan Esta historia de los dos Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Sin que nadie nos dirija Nuestro amor No es una novela No es una novela Este amor Corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor Es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan Esta historia de los dos Tu monchi Y yo alexandra Tu monchi Y yo alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al café Yo por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo, que tontos, que locos Y yo, que tontos, que locos Apasionadamente Mi robusta inocencia Quise disfrazarme Pensando que todo fue ilusión Como lo que anduve Por encontrar a tu sucesor Sin un rumbo fijo Fui presta fácil Y otros cariños Valiendo afro de mi tristeza Pero fue imposible encontrar tu calor Me marcaste con tus huellas La verdad no me arrepiento ¿Qué me tienes que decir? Te diré mi amor Me lleves de cargo Aquí en la conciencia A otro lugar me tuve que ir Por temor a herirte Y que no sufrieras Me morcañé También me sentí feliz Es por el amor Mi escudo fueron tus tegueros Toda la noche no tuve es vacío Soportar, estar sin tiempo En el tormento Trabajando estuve Para darte vida La casita de tus ensueños Vamos juntos a vivir Amor Una eternidad no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir Amor Era fácil No te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir Amor Una eternidad no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Y yo me voy a vivir Amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Hasta el final Hasta el final Las campanas de la iglesia Comenzaron ya su canto Nuestra espera no fue en vano Y este miedo fastidioso Seré de mi corazón Verde de nuevo esta bendición Vamos juntos a vivir Amor Una eternidad no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Y yo me voy a vivir Amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir Amor Una eternidad no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Y yo me voy a vivir Amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo no he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una gotera Disfrase de tanto, no más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Tu monje y yo Alexandra No sabes cómo me duele saber que de mí Tú ya no quieres enamorar No sabes, no te imaginas cómo duele ver Sé que tú ya no me amas Aunque tú me ves tranquila Por dentro de sangre el alma Pero es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas Te esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver Que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame, ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya ¿Dónde no vuelva a mirarte? Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor, ayúdame a olvidarte Ay amor, no sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Música 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 No sabes, no te imaginas Que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver Que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente Tú cambias frustro y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya ¿Dónde no vuelvo a mirarte? Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor, no sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Recuerdo que me amaba Recuerdo que lávame Recuerdo su sonrisa Y a olvidarla olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Como estribillo fiel De mi mejor canción No olvidarla me olvidé 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 Como tú mi Dios inventaste el amor Quiero que me ayudes a sanar el dolor Fue que a los besos dulces de una bella mujer me acostumbré señor Y de olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé, por amarla me olvidé Olvidarla me olvidé, por amarla me olvidé Y yo que pensaba que este amor se moriría en un dos por tres Entiendo que fue un gran error, porque hoy es más fuerte que ayer Lograste tantas cosas en mi, cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz, por eso por ti quiero brindar Yo también pensaba que este amor se acabaría en un dos por tres Pero me ha estado una lección, confieso que nunca esperé Que fueras un hombre tan especial, tan tierno y diestro en el amor Por ti también yo quiero brindar, pues conocerte fue lo mejor Lograste tantas cosas en mi, cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz, por eso por ti quiero brindar Fue que en un dos por tres te conocí Me caíste bien, me enamoré de ti Y en un dos por tres te acercaste a mí Y al tocar tu piel lo pude sentir En un dos por tres Tu monche, yo la sabrá Esta sonrisa divina, esa mirada que mata Ese aroma que envuelve y que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me incende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor así no me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medidas En silencio y a escondidas Esperando a ti amantes De nuestra tierra prometida Música 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 Te regalo mis besos Mi ternura Mi ternura te regalo mi mundo Mi locura te regalo mi cuerpo Y mi pasión Te regalo mi sangre y mis venas Te regalo mis sueños, mis quimeras Te regalo mi alma y mi amor Música Te regalo mi sol, mi primavera Te regalo el fuego de mi hoguera Te regalo mi cielo y mi pudor Te regalo de mi la vida entera Te regalo de mi alma lo que quieras Te regalo mis besos y emociones Mi mente, mi cuerpo, mi todo Te regalo mil años de locuras Te regalo mi vida sin censuras Te regalo mi cielo, mi sol, mi estrella, mi luna Te regalo mi vida y lo que quieras Música Te regalo mis noches y mis días Te regalo mis dudas, mi alegría Te regalo mi aliento y mi calor Te regalo mi sombra, mi presencia Te regalo mi flor, mis experiencias Te regalo mi mente y mi ilusión Te regalo mis versos, mis poesías Te regalo mi amor, te regalo la fuente de mi amor Te regalo de mi vida entera, te regalo de mi alma lo que quieras Te regalo mis besos, te regalo de mi amor, te regalo de mi vida, sin censuras Te regalo mi amor, te regalo mi amor, te regalo de mi amor, te regalo mi amor, te regalo mi cielo, mi sol, mi estrella, mi luna, y lo que quieras Tú Monchi Y yo Alexandra ¿Qué qué? Y yo Alexandra Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Hice de tu vida un cantar y eterno Por pensar que era Absoluto dueño de tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado en un rincón Pensando que un día Fuiste esta irreera Y hoy de todo eso Ni cenizas quedan He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar Perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Sincerado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro Del que ya no sueño volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no ser piedra Tampoco la pasa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quédeme Que me dejas de atrás Perdóname Con un urbano y traicionero No puedo volver jamás Si merezco de ti Ya no más Una oportunidad Que somos con los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca me impide Si soy tu rey Solo oscuridad No vuelvo a ser Dete porque mis deseos Lo entregamos a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Y aprendí lo que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Yo no soy la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quédeme He dejado atrás Perdóname Tu amor barra y traicionero No puedo volver jamás Si merezco de ti Ya no más Hoy somos con los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a ser Dete porque mis deseos Lo entregamos a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Música Música Se me subieron los tragos Ya ni sé ni lo que hago Pero el primero que se pase Jalo el gatillo y yo lo apago Sorry cuando vamos paladico El DJ de una vez suena el disco De la envidia a todo lo tengo ubico Harto de callarle a todo el hocico Y deja lo que hable Pero no puede enfrenarme No puede enfrenarme Los tengo todito en el aire Como si fueran Aladín Lo que vale tu pinta entera Más que tu vida yo lo tengo guindando En mi jean De Nueva York soy el nuevo king No te compares manín Ellos se quillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mi Di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mi Ellos se guillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Tengo papeleta verde Me llaman verdugo Tu mujer me ve Y una vez me desescudo Subo, no sudo No pueden con uno Pueden compararse Pero como yo ninguno Que pilas de mujeres Mojan desde que me ven Tengo un maldito flow Tú no lo ves De estos perdedores No me llevo de consejo De estos guares negativos Lo que me llevo loco Me desconecto Tú no lo ves 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 Tú no lo ves